El juicio político está tomando diferentes senderos y está bien recordar lo que antes opinaba el ministro de gobierno Cucalón y también la actualidad, cuáles son los artículos que se pueden tomar o el artículo que se puede tomar para avalar este juicio político por las omisiones ya que en este momento según los cálculos de analistas y políticos están diciendo que el tema de omisión es el tema más fuerte en el que la comisión debe hacerse cargo, por supuesto a mando de Viviana Veloz Mauro Andino compartió lo siguiente Es juicio político, no penal, llevarlo a esa arena es deformar el fin de una herramienta legítima Constitución, artículo 129 Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la corte constitucional pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo Aquí nos pone un artículo que dice Sección 2, control de la acción de gobierno Artículo 129 La asamblea nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la república a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos 1. Por delito contra la seguridad del estado 2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la corte constitucional Pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo Esto pone Mauro Andino Sin embargo, ahora vamos a escuchar las palabras que decía el ministro de gobierno actual, el señor Henry Cucalón Cuando se estaba debatiendo el tema del ex vicepresidente Jorge Glass Si pasaba o no pasaba Bueno, tenemos las palabras aquí de Henry Cucalón Usted es un hombre de experiencia y los que nos escuchan saben de los que le voy a hablar Normalmente el juzgamiento político es previo al penal, pues en el caso de los dignatarios Solo una facción del correísmo se le puede ocurrir que primero quieren que haya la sentencia penal para que nosotros podamos juzgar El artículo 129, muy bien citado, no expresa eso Y le digo una cosa, la constitución es clara y las 19 anteriores decían lo mismo Así que aquí no van a inventar el derecho político y constitucional No hace falta un enjuiciamiento penal para proceder con un enjuiciamiento político En aquellos tiempos se opinaba y se decía que con Glass todo era posible Y que el juicio político debía ir porque debía ir Sin corte constitucional, sin previo juicio penal, sin nada Debía ir porque debía ir Luego se dieron otras circunstancias más que todos ustedes ya conocen Y finalmente llegó la sentencia tanto política como penal Pero ahora dicen que esto no puede ser posible Saca usted sus propias conclusiones Ya cambiando de tema, vamos a ver lo que le pasó al expresidente Moreno Es algo muy cómico lo que hace el expresidente Moreno En una entrevista en CNN Cuando a su debido tiempo Fernando del Rincón le pedía presentarse Para las declaraciones de INA Papers El tema de los hospitales El tema también de tantas personas que Lastimosamente no están con nosotros Por la ineficacia que se dio en aquel tiempo de crisis Y que el ministro de finanzas prefirió pagar A los tenedores de bonos El señor Richard Martínez En aquel tiempo como es típico de Lazo y de Moreno No dieron la cara Y ahora sí, cuando es para hacerse el inocente Y para que más voces Y para que más personas los escuchen Ahora sí se presentan Fernando del Rincón puso en su lugar al señor Moreno Escúchenlo bien amigos para que Saque su conclusión De lo que intenta manipular el señor Moreno Por primera vez en la vida política del Ecuador Se lleva a juicio a toda una familia A esposa, a hijos, a yernos A cuñados, a hermanos, etcétera, etcétera Es la primera vez en la vida que esto ocurre Fernando, parece que es el nuevo sistema Que implementa el socialismo del siglo XXI Para aterrorizar, para temorizar a la gente Y ellos están envalentonados, Fernando Están envalentonados porque ganaron Perdón, perdón, perdón Expresidente Moreno Déjenme hacer un punto ahí Y perdón Expresidente Moreno Yo entiendo lo que me está diciendo Toda una familia así Llama sumamente la atención Le recuerdo algo Las más poderosas mafias italianas Eran familias No veo cuál es la diferencia Porque el hecho de que se investiga toda una familia Tiene que ser una persecución Como era ya típico Desde antes y hasta ahora El expresidente Moreno sigue insistiendo en que Es culpa del socialismo Que es culpa de Correa Que todo lo que le pasa es culpa de Correa Entonces, hay que sacar una conclusión Diana Sarazar es correísta Los fiscales a cargo de estas investigaciones Los peritos, los detectives ¿También son correístas? ¿Los trabajadores de estos bancos Donde este señor quería esconder la plata ¿También son correístas? ¿Son socialistas? Evidentemente, ya nadie le cree Y amigos, una cosa sí les digo No se sabe oficialmente Pero parece que en Estados Unidos Le quitaron la visa al señor Moreno Y a su familia Así que no tiene ya Donde jubilarse Típicamente, los políticos ecuatorianos Cuando salían de la política Cometiendo sus actos ilícitos Se jubilaban en Estados Unidos Pero parece que esta suerte No le ha tocado al señor Moreno Ni a su familia Está en Paraguay Y parece que herramientas jurídicas Sí hay para traerlo Al señor Moreno a Ecuador Aunque va a ser muy difícil Que eso ocurra Porque ya saben El señor Moreno también puede tener secretos Que le guarda Al actual mandatario de Ecuador Les tengo que comentar Antes de cerrar este video Que el ministro de gobierno Henry Cucalón Está confirmando en este momento Que tiene conversaciones Con supuestos líderes de la Conalle Que no están de acuerdo con Leonidas Issa ¿Quiénes pueden ser esto? Bueno, yo pienso que Puede ser la Fenozín O quizás uno que otro da Piñado ¿Quién sabe? El señor Kishpe Entre otros ¿Pero por qué este diálogo? Porque no quieren este juicio político Eso es lo más evidente Sin embargo amigos En caso de que ocurra Que no pase nada Tendríamos que sacar Una conclusión radical La Asamblea Nacional Ha avalado Todo lo que se ha escuchado Y se ha dicho La Fiscalía Igual Ciertos jueces No todos Igual Estarían dándole el respaldo A un grupo selectivo De políticos y personas Y dándole la espalda Al pueblo ecuatoriano A que se salve Como pueda Como ya se está viendo Actualmente Amigos Hasta aquí este video Me puede dejar su opinión Acerca de los temas Tocados en este noticiero Más tarde nos vemos Con más noticias Suscríbase Y síganme en la página Y síganme en la página ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.